y bueno 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 chicos como estamos espero que se encuentren súper súper que bien el día de hoy class porque traigo un montón de novedades para usted bueno en este día pues vamos a ver por ahí unos nuevos paquetitos chicos por ahí pues que se filtraron y quiero mostrarle a ustedes para que también vean esos nuevos paquetitos que están excelentemente muy bien con las nuevas esquinas aparte de eso pues también quiero mostrarles chicos pero hay unas nuevas cositas nuevas que se infiltran con la colaboración de strike fire chicos y no solamente eso sino que también quiero que sepan que ya se filtró el calendario oficial de premios de eventos con esa colaboración obvio chicos este evento pues está confirmado que ya va a estar llegando para el nuevo mes de julio así que por la próxima colaboración que tenemos pues es con strike fire chicos así que pues no se pueden perder estas cositas de estas novedades porque están muy muy épicas así que nada claro bien dejando lo que es un buen pedazo de ley chicos suscríbete al canal si son nuevos por aquí familia porque vamos a comenzar y bueno 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 chicos para empezar el vídeo pues nada pensé hemos tocado primeramente lo que chicos ese tema atrás después nada de la nueva colaboración con strike fire y bueno quiero que sepan que es por ahí se ha filtrado una nueva tablita que pues podría ser totalmente gratuito las cosas que van a ser gratis y las cosas que pues que van a ser de paga o bien eventos web todas esas cosas pues ya se está filtrando que lo que puede ser gratis y qué es lo que no puede ser pues obvio gratuito y esta tablita se encuentra en el rango de las cosas gratuitas así que pues digan ustedes qué les parece esta tablita que garena posiblemente nos puede estar dando gratis en el nuevo evento de strike fire que va a estar llegando chicos el evento ya se filtró que pues nada en otras regiones ya estrelló el calendario pues el calendario de eventos y se dice que ya para este nuevo mes o sea en otras regiones empieza desde el viernes que es dos creo que si no estoy mala fecha desde el viernes 2 empieza ya lo que es el nuevo evento con strike fire no sé para nuestra región podría estar llegando el event a su creas para el día sábado o el día bien podría comenzar ya los eventos ya saben que pues este evento solamente nos falta cuatro días para que cabe el evento revolución y pues no se haremos cuenta cuando es que acaba creo que acaba en un día jueves a ver estamos lunes martes miércoles jueves y nada chicos cuatro días para que acabe este evento y pues ya comenzaría el nuevo evento de con extra fire así que pues esta tablita que les mostré pues podría ser gratuito creas aparte por acá quiero mostrarle una nueva camiseta que también pues la camisa podría estar llegando gratuito lo que es para nuestra región pues se dice que puede ser gratuito ya que pues es una camiseta bastante normal solamente tiene el diseño del personaje río y pues bueno también cubre chaleco y eso también está súper que bueno no que cubra el chalequito y pues bueno pues puede hacer gratuito esta camiseta citando chicos les gusta esta camiseta de ustedes dejarme en los comentarios si les gusta me gustaría mucho saber qué es lo que ustedes piensan al respecto de las nuevas cositas del nuevo evento pues de strike fire y bueno pues ahora por acá también quiero mostrar otra skin para pues el auto chicos que también ya se filtró y miren este skin si podría ser de paga o sea pues podría ser una recarguita que recarga ya sea 500 diamantes para que puedan tener el skin podría ser porque vendrá que pues ya saben que estas cositas pues es poco poco raro que pueda ser gratuito ya que pues la verdad el diseño del carrito se ve bastante bastante bueno y con un gran efecto que tiene ahí y pues bueno chicos estas son las novedades que tenemos hasta el momento con esta nueva colaboración que ya va a comenzar caras así que estén preparados todos ustedes para recibir la nueva colaboración muchachos bueno ahora pasemos a otro tema otro punto quiero pasar a mostrar por acá unos nuevos paquetitos que ya se han filtrado y pues que también quiero que vean porque son unos paquetitos muy muy buenos muy espectaculares y pues bueno también quiero mostrarles porque sé que estos paquetitos muy pronto van a estar llegando para la región de la tan aquí para nuestra región así que por eso les quiero mostrar y nada chicos empezamos viendo el primer paquetito aquí femenino que pues parece como que si fuera tipo rapera algo así se ve el paquetito no hay como podemos estar especiando tiene un diseño bastante bastante bueno con color medio moradito ahí empezando por el cabello que tiene en medio ahí como que morado en las puntas y color amarillo con unas gafas los pantaloncillos hay diciendo love o sea diciendo amor y pues también tiene un diseño como que como que si fuera calaveras ahí podemos estar viendo los pantaloncillos no también los zapatos se ve que está muy espectacular y el color está muy bueno a mí me gustan mucho lo que son los colores que son medios fuertes como morado azul esos colores pues son muy buenos no y pues el personaje tiene como que color medio morado con negro y pues eso lo hace pues una skin muy buena chicos y pues la cintita que tiene en la frente también está bastante espectacular así que esta skin chicos está muy bonita no sé si ustedes les guste caras yo sé que pues puede ser que no les guste ya que todas las personas como siempre he dicho tenemos unos gustos pues muy diferentes no ahora por aquí quiero pasar a mostrar la skin masculina que también pues está espectacular y bueno de seguir con esta explicación pues simplemente créditos al señor valor gamer ya que pues este es contenido oficialmente del canal de él así que pues saludos y créditos para ti mi hermano y bueno pues chicos la skin está aquí si me gusta mucho más que la skin femenina porque miren que tiene una capucha tiene una gorra atrás tiene un diseño como que una calaverita igualmente este sí parece que fuera un rapero de verdad ya que pues en serio que lo que es la capucha chicos la capucha y lo que es la gorrita como que le hace bastante bueno los pantalones también están muy muy buenos en serio lo que es los zapatitos los pantalones todo está excelente de este skin no sé a mí me gusta chicos me ha gustado bastante está estas esquinas estos paquetitos nuevos pues que parecen como que se fuera de raperitos no digan ustedes en los comentarios que piensan al respecto de esto chicos o que es quienes piensan ustedes que son tal vez yo me esté equivocando no ya saben que pues no sé muy bien de estas cosas y pues que nada chicos por ahora vamos a ver por acá otros dos paquetitos también que pues para los encontrados y los quiero mostrar a ustedes porque también tienen un diseño que están bastante espectacular bueno esto tienen como que un color medio azulado y pues nada aquí empezamos viendo el primer paquetito que es femenino y bueno pues este paquete se parece como que si fuera de una princesa ya que pues al un lado de la izquierda tiene lo que chicos como que se fue una ala también tiene hay un cabello muy muy bueno color color blanco y pues también tiene como que se fuera una coronita y un descote ahí en la parte principal del frente y pues atrás tiene como que unos tatuajes que estero este skin está muy muy buena yo creo que le va a gustar bastante lo que es más a las mujeres citas ya que pues obvios usan más esta ropa y pues que está bastante bueno no toda esta skin en serio que me ha gustado mucho si así está el paquete femenino no me quiero imaginar cómo estará el masculino obvio pues que también está bien hacer un diseño bastante bueno así que pues bueno no sé qué más decir este paquetito ya que pues creo que todo está perfecto y muy bonito así que pues pasemos a ver lo que es el paquete masculino ahora y por acá estaríamos viendo ya lo que es el paquete masculino que pues obvio ese cabello largo le luce bastante bien a este paquetito también tiene ahí lo que es creo que eso es pues una casaca se puede decir creo que es eso y al lado pues el lado derecho tiene un diseño como que si fuera que es eso a ver creo que es un dragón creo que es así como que votó un resplandor está bastante bueno en serie este paquetito y los pantalones pues pantaloncillos normales obvio eso está pues normal se ve normal no hay mucho que agregar obvio también pero los zapatitos creo que son como una tipo botitas pues bueno este paquetito también me ha gustado mucho los dos paquetes están muy buenos pero si nos podemos en ver lo que es el paquete femenino y masculino pues yo creo que gana el femenino no porque tiene mucho más diseño y muchas más cualidades que lo hace pues muy muy buena skin ahora chicos pues nada muchachos y hasta aquí el videíto del día de hoy se hizo un poquito largo así que pues nada cras espero que este vídeo les haya gustado y si fue así puedes dejarme lo que es un buen poderoso like suscribirse al canal si son nuevos por aquí yo si se revienta y conmigo será hasta la próxima que las cuídense mucho bye bye